Vamos, 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 aquí vamos, entrando con cuidado, no se vaya a resbalar, ¿eh? Ah, la piscina, por lo menos la piscina un poquito más fría, ¿o no? No está helada, está caliente esta cosa. Salude, salude a la cámara. Salud, salude a la cámara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres tú, Karen? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Una cerveza? ¡Sí, con Braulio, mi querido! ¿Ah? ¡Me quiero! ¡Vamos por el resto! ¡Vamos por el resto! ¡Suscríbete! 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 ¡J���來 para pressured! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Gracias!